... garantiza todas las movilizaciones anunciadas para esta semana. Se prevé operativos policiales para el resguardo de edificios, a autoridades nacionales y a las personas que se movilizan. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, ha garantizado plenamente todas las manifestaciones anunciadas para este 6 y 8 de diciembre en busca del respeto de los resultados del referéndum del 21 de febrero pasado. Estas manifestaciones se llevarían a cabo en La Paz y en todas las ciudades del país. Esas movilizaciones están plenamente garantizadas. Son movilizaciones que hacen parte de la democracia. Cualquier manifestación que implique protestas, observaciones, cabildos, marchas, huelgas. El comando departamental de la policía anuncia tomar medidas de prevención ante posibles movilizaciones este próximo jueves 6 de diciembre. La policía también continúa resguardando la integridad de los marchistas que partieron desde Conani este sábado pasado. Vamos a tomar las previsiones correspondientes a fin de que precisamente el tribunal y por supuesto todos los componentes de este alto tribunal tengan la suficiente garantía y tranquilidad para que ellos puedan realizar su trabajo que corresponde. En ese sentido, como institución garante precisamente la seguridad y de preservar el orden público, nuestras acciones siempre van a ir encaminadas en ese orden. Este próximo sábado 8 de diciembre vence el plazo final para que el Tribunal Supremo Electoral haga conocer a los minomes habilitados para las elecciones primarias de enero del 2019.